Bien, muchas gracias Carolina, Francis, demás miembros de este equipo que nos permite llegar hasta ustedes cada día. Este es mi primer comentario después de mis vacaciones. O sea, hace ya unos 15 días que yo no opinaba en este programa. Pero bueno, miren, hoy he querido traer un tema que tiene que ver con lo que está pasando en el desarrollo, en el desenvolvimiento del trabajo del Ministerio Público, independientemente de valorar los procesos que están llevando, sobre todo los procesos por corrupción. El Ministerio Público es una institución sumamente antigua. Su origen está dado históricamente en lo le conseiller du rôle. Es lo que en mi mal francés significa los consejeros del rey. Es decir, el rey tenía unos consejeros que le decían qué medidas tomar en términos jurídicos cuando se enfrentaba a una disputa de cualquier tipo. En una época en que los reyes eran ley, batuta y constitución y decidían todo lo que había que decidir en su principado, en su reinado. Entonces, el Ministerio Público viene de ahí. Ese es el origen más antiguo del Ministerio Público, los consejeros del rey. El Ministerio Público evoluciona y, por supuesto, cuando a partir del siglo XVIII se produce la Revolución Norteamericana, que es un hito en la historia de la humanidad en términos de derechos, en términos de derechos civiles, en términos de derechos fundamentales, lo que es hoy de derechos fundamentales, aderezada posteriormente unos seis o siete años después con la Revolución Francesa, que es la parte, digamos, la parte revolucionaria y de hito que cambió el mundo versión europea. O sea, la Revolución Norteamericana de 1779 lo es en América, en América Latina, bueno, en América, América en términos generales, no vamos a ponerle apellido. Y lo otro, la Revolución Francesa fue en Europa. El Ministerio Público se quedó como institución, sobre todo en Europa. La importancia que tiene el Ministerio Público como institución es tal que yo soy de lo que digo y creo que mucha gente que analiza y estudia el tema estará de acuerdo conmigo en que el Ministerio Público tiene una importancia tal que es la institución que mantiene la democracia en una nación, mantiene el equilibrio democrático, social y político de una nación. ¿Y saben por qué? Porque imaginémonos dos cosas. Imaginémonos un Ministerio Público que actúe de manera correcta como debe actuar de acuerdo a sus funciones y sus obligaciones establecidas en la ley y en la Constitución. E imaginémonos una nación sin esa institución. Seríamos presa de la impunidad. La impunidad llega al grado de injusticia. La injusticia llega al grado de violar los derechos fundamentales de la gente y entonces la gente va a replicar y se va a armar un caos. Va a ser un enfrentamiento total. Va a ser la nación del enfrentamiento y la inexistencia de la paz y la convivencia pacífica. El equilibrio social se perdería sin el Ministerio Público. Yo pienso que es una institución bastante importante en una sociedad. Así como lo es la Policía Nacional en cualquier nación del mundo, la función del Ministerio Público que está muy ligada a la Policía Nacional son instituciones que mantienen el equilibrio social. Por eso cuando ellos actúan mal, ese equilibrio se rompe. Por eso la Procuraduría General que desarrolló Yanaláin Rodríguez, hoy cabeza de un proceso llamado Medusa, que está siendo perseguido en los tribunales ya, por eso generó tanta animadversión en contra de dicho caballero. Porque cuando uno ve a lo que llegó la Procuraduría, después de esta Procuraduría haber pasado por manos de Abel Rodríguez del Orbe, una lumbrera, una figura de proporciones magníficas, haber pasado por Antonio Rosario, por ejemplo, maestro de generaciones de abogados en el área de responsabilidad civil, Procurador General de Salvador Jorge Blanco. Cuando usted ve el doctor Pina Toribio, Procurador General de la República, cuando usted ve a Francisco Domínguez Brito, independientemente de lo que usted... Abel Rodríguez del Orbe. Sí, ya lo mencioné. Independientemente de lo que usted le vea en términos políticos a Francisco, a Francisco Domínguez, oígame, un procuradorazo, lo mismo que Radamés Jiménez Peña, un hombre que estuvo por encima de pasiones políticas. En esa Procuraduría de seis años, seis años duró Radamés Jiménez en la Procuraduría, estuvo por encima de pasiones políticas, estuvo por encima de intereses particulares, estuvo por encima de todas esas cosas y hizo una de las Procuradurías más equilibradas que se ha hecho en este país. Radamés Jiménez, mi hermano Radamés Jiménez Peña, a quien le tengo un cariño excepcionalmente grande. Y gusta la que no le guste. Es un gran... Lo pueden buscar por todos los lados. Un gran procurador. Tú ves, y después de eso, y bueno, y sin contar a los anteriores, a Nayboní Guerrero Valle, sin contar a Mejía y Mejía, sin contar a todos esos grandiosos procuradores que hemos tenido, caer en manos de una mafia, eso es una cosa dolorosa. Ahora bien, al final, para redondear mi comentario, yo quiero decir lo siguiente. Lo que quiero llamar la atención de los que están llevando los casos de corrupción, que se recuerden que la emoción, el corazón, no es compatible con la razón. Yo le digo a mis estudiantes de la Escuela Nacional del Ministerio Público, de la cual soy docente desde el año 2007, 2006, 2006-2007, soy docente, y escuela de la que fui su subdirector y además de ser subdirector, fui el director del área docente de la escuela. Yo fui la especie de vicerector docente de esa escuela y le decía siempre lo siguiente a los fiscales, a mis estudiantes, el caso que tú lleves en los tribunales no es tu caso, es tu caso, porque tú estás obligado a enfrentar el delito en ese momento, pero no es tuyo, no lo vea como tuyo. Y la actitud que asume, por ejemplo, Jenny Berenice, me parece que entra en el plano de lo personal y eso no debe ser. ¿Alguien le refería a eso? Sí, sí, sí. Y vos manoteo y de todo. Sí, 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 no, no, no. Ella no puede llegar a ese nivel de emotividad porque eso le obnubila el entendimiento jurídico. El proceso no es tuyo como tal, es tuyo porque tú ya tienes la obligación de enfrentarlo, pero no es tuyo como tal. La emoción, vuelvo y repito, es corazón y el corazón y la razón nunca están juntos. Por eso, el que se enamora no puede razonar. El amor no razona. El amor no razona. Si razona, se va.